El día de hoy ¿Qué tal tu estadía en Cusco? ¿Qué tal tu estadía en Cusco? Muy bueno, muy bonita. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el Cusco, Antonio? Mucho, me gusta mucho. ¿Qué bueno? ¿Es la primera vez que llega a Cusco? ¿La primera vez que llega a Cusco? No, la segunda vez. ¿Ah, la segunda? ¿La primera vez? ¿Qué año fue? Permiso, chico. Sí, lo siento, lo siento. Vacaciones, muy bien, Antonio. ¡Vamos a cero, vamos a cero, vamos a cero! ¡Vamos a cero!